Y si ahí es capítulo 66, versículo 10, vamos a leerlo, dice la palabra de Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenáos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como un torrente que se desborda. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis si se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. Hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor. ¿Sabés que Isaías ya estaba cansado de predicarle al pueblo? Siempre tenían la misma actitud. Y sabés que Dios ya tenía toda la bendición para ellos. Todo lo que ellos querían ya estaba ahí, a la puerta. Ya venía. Pero siempre el Señor les decía algo y en el capítulo que acabamos de leer y en el versículo 10, la palabra de Dios dice que enseguida Él le dijo, alegrense con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la aman. El Señor les decía, se tienen que alegrar. Si vos vas al original de esa palabra, el alegrar tiene que ver con el carácter. Y a mí me encanta hablar sobre la familia y el carácter. Yo no sé cómo andás con el carácter. ¿Cómo andás con el carácter? ¿Cómo andan? ¿Bien? Gloria a Dios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuántos reconocen que a veces se le chifla el moño? ¡Qué sinceridad! Mirá, gloria a Dios. ¿Viste que enseguida algo, cualquier cosita que pase, hay algunos que le cambian el día por pavadas. Decirles que tenés al lado, Dios te está hablando a vos. Dios sabía perfectamente lo que ya le iba a entregar al pueblo de Dios, pero les dijo algo. Primero, tienen que alegrarse. O sea, primero tienen que cambiar su rostro. O sea, tienen que cambiar el carácter. Si uno no cambiaba el carácter, Dios no le podía entregar lo que ya tenía. El pueblo venía, pero tan trabajado, tan cargado, hacía lo que tenía que hacer, empezó a cambiar, a caminar bien, empezó a tener otra relación con Dios, pero todavía tenían mal carácter. Y eso era la gran traba para recibir la bendición de Dios. El mal carácter. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y el Señor le hablaba a Isaías y le decía, mira, si el pueblo no cambia el carácter, no van a recibir la bendición que yo tengo para cada uno de ustedes. El alegrado será, cambien el carácter, modifiquen su forma de ser, tiene que haber otra sintonía en casa. No podemos estar peleando constantemente. Dios no nos llamó para que nosotros tuviéramos una vida de gozo solamente en la iglesia. Dios nos llamó para formar una familia de gozo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si vos lo querés, dale un aplauso al que vive. Dios nos creó para tener una familia de gozo. Así que el alegrado tenía que ver con el carácter. No podían recibir lo nuevo de Dios si no cambiaban. ¿Cómo iban a recibir lo nuevo de Dios si ellos todavía estaban mal? Estaban trabados por su carácter, por su mal humor, por su poca fe, por su incredulidad. Dios no podía hacer nada nuevo. Entonces el alegrado tenía que ver con eso. Vamos, cambien su forma de ser. Transformen en el ambiente espiritual. Modifiquen actitudes en sus casas. Basta de pelear con tu mamá. Basta de pelear con tu papá. Basta de pelear con tu hermano. Págale la plata que le debes a tu vecino. Hacé lo que tenés que hacer. Pequeñas cosas que traban grandes bendiciones de Dios. Pequeñas cosas que traban grandes bendiciones de Dios. No podemos recibir lo nuevo de Dios. El alegrado es, vamos, vamos, cambia la atmósfera espiritual de tu casa. Transforma, modifica, cambia. Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Por eso los hijos ahora se tienen que comportar de una manera diferente con los papás. Tenemos que empezar a modificar actitudes. ¿Cuánto dicen amén? Porque si nosotros no nos alegramos, dice la palabra de Dios, que hay alguien que sí se alegra. ¿Y sabés quién es? Dice el Salmo 35, versículo 15. Pero ellos se alegraron en mi adversidad, decía el rey David. Se alegraban y se juntaron. Se juntaron gente despreciable. Si yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso. ¿Sabés quién eran ellos? Sus enemigos. Dios, cuando vos estás mal, la gente se pone muy feliz. Se alegra. ¿Vos sabías que la envidia existe, no? Si no, fíjate los hinchas de arriba, cómo están. La envidia es un sentimiento que traba. Es terrible si vos no sabés manejar en lo espiritual. Porque ahí va a haber gente que te va a envidiar hasta lo que no tenés. Y se va a poner muy, pero muy, muy contenta cuando tus zapatillas nuevas se te embarren. Cuando salgas con un vestido nuevo, si te miren las... Ojalá que se caiga esta. Cuando te compras un auto y te lo mostras al vecino. ¡Ay, qué lindo! O sea, se va a estrolar en una esquina. Hay gente que no quiere que nosotros prosperemos. Hay gente que le pone muy mal que nosotros crezcamos, que nos escuchen y nos vean felices. Cuando nosotros no estamos bien, el enemigo dice que se alegra. David decía, ellos se alegraban en mi adversidad. Y escuchá, esto es una ley bíblica. Cuando estás mal, la gente, mucha gente se pone muy, pero muy feliz. Y más si saben que si sos creyente. Más feliz. Entonces nosotros tenemos que luchar contra eso. ¿Y de qué forma? Bueno, justamente modificando nuestro ambiente espiritual. Nosotros no tenemos que ser más los mismos que antes. Ahora tenemos que empezar a transformar nuestro ámbito, el lugar donde nosotros nos encuentra en casa. Y decir como el profeta Miqueas. Miqueas había caído. Miqueas le había pifiado. Pero ¿sabés qué hizo? Cuando estaba en el suelo, dijo en el capítulo 7, versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y esa tiene que ser tu palabra en este día. Si vos lo querés, dale un aplauso a Jesús. Me voy a levantar. Me voy a levantar en el nombre de Jesús. Y vas a empezar a modificar y cambiar. Y ¿sabés qué? El Señor le decía. Si ustedes empiezan a modificar eso, yo voy a extender sobre ustedes. Escuchá, ¿eh? Voy a extender sobre ustedes paz. Una paz que ustedes no van a entender. Una paz diferente. Esa es la paz que yo estoy necesitando hoy. Esa es la paz que yo necesito para poder seguir luchando a diario. En el capítulo 29, versículo 11, dice la palabra de Dios, que Dios bendecirá a su pueblo con absoluta paz. Qué bueno es cuando tenemos paz de Dios. Cuando estamos tranquilos a pesar de las circunstancias que nos toca vivir. Y esto lo vemos a diario. Por lo general, lo vemos en los hijos del Señor. Vemos que la peor prueba, en lo peor que están viviendo, en el peor camino que les toca transitar, vemos que Dios los inunda con una paz que es algo terrible, que no es de este mundo, como lo dijo el Señor. Capítulo 22, versículo 21, que él decía así. Amistadte ahora con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá el bien. Qué interesante que Dios hable de paz a su pueblo constantemente. Es lo que él quiere que nosotros experimentemos a diario. El tener su paz. Poder nosotros tener algo diferente. ¿Sabés qué? El Señor le decía a través del profeta Isaías a su pueblo, algo como que la gloria de las naciones iba a correr como un torrente que se desborda. Así dice el versículo 12. Y la gloria de las naciones como un torrente que se desborda. Es tremendo cuando vemos gente de Dios que está lleno del Señor y que está repila en las cosas de Dios. Y vos los ves animados y vos los ves fuertes. Yo siempre hago un chiste que a veces la persona que está de Dios no sabe qué hacer. Viste que hay gente que está recontrapila. Están como, van allá, van allá, saludan, vienen, van, están llenos de Dios. Y cuando no tienen nada que hacer, se oran a sí mismos, se sacan el demonio, se lo vuelven a poner. Porque quieren hacer algo para el Señor. Porque están fuertes, están, viste, están bien. El Señor dice, yo voy a inundarlos con paz. Juan, capítulo 7, versículo 38, dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Cómo nos damos cuenta enseguida cuando vienen bien ustedes? ¿Sabés qué? Yo veo, cuando yo llego ya me abrazan los hermanos, viste. Y yo a veces cuando voy a mi iglesia, algunos me saludan. Hola, ¿cómo te va, pastor? Hola, vení, ¿cómo andás? Bien, bien. Ese bien, bien me está diciendo un montón de cosas. A veces no nos damos cuenta, queremos aparentar, luchamos. Somos muy buenos actores espirituales. Pero quiero decirte algo. Dios quiere darte un torrente nuevo en este tiempo. Él quiere que vos empieces a experimentar de su gloria a diario. No solamente quiere que cambies. No solamente quiere darte paz, sino que Él quiere darte y bendecirte con el Espíritu Santo, con la llenura de su Espíritu Santo. Y escuchá, cuando estamos llenos de Dios, no hay temor de ningún enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al que vive. Amén. Gloria a Dios. Me ponían algunos mensajes en las redes. Me decían, pastor, contá la experiencia, contá la anécdota, tal. Y hay algunos que quieren que repita algunas cosas. Porque la palabra, ¿sabes por qué te digo? Porque me acordé de algo. Porque la palabra de Dios dice que el Señor le decía a su pueblo, y ahora van a empezar a mamar. Me acuerdo cuando dije esto en una iglesia. Había un borrachito que dijo, gloria a Dios, pastor. Pero es que creía que mamar era de... Ahora van a empezar a mamar. Ahora van a empezar a comer. Ahora van a reencontrarse conmigo a través de mi palabra. Ahora van a volver a experimentar que yo les hablo. Quizás nosotros hace mucho tiempo que no sentimos estas cosas porque hemos dejado de leer la palabra de Dios. Y el Señor le decía a su pueblo, si ahora ustedes cambian, modifican, transforman actitudes dentro de su casa, dice el Señor, voy a empezar a darles de comer nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Y el volver a comer tiene que ver con la palabra de Dios. ¿No hay cosas más hermosas que uno encerrarse en su casa? Leer la palabra de Dios, tomar unos mates y escuchar que Dios te habla a través de su escritura. ¿Con qué te estás alimentando? ¿De noche qué haces cuando te despertás? Hay muchos que prenden la tele. ¿Amén? Yo era uno de los que prendía la tele de noche. Hasta que entendí que cada vez que me despertaba en la madrugada, Dios quería que yo estuviera orando con Él. Es la mejor arma para el insomnio. Decirle al que tenés al lado, Dios te lo está hablando a vos. Esto va para todos los que no pueden dormir de un tirón. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que Job dijo, las cosas que mi alma no quería tocar ahora son mi alimento. ¡Qué bueno! Iglesia de CFN, quiero decirte algo. Vamos a empezar a comer de una manera diferente. Viene una etapa donde vamos a empezar a alimentarnos de otra forma. Viene un tiempo donde ahora nuevamente nos rebamos a reencontrar con Él. Viene un tiempo donde vamos a tener un vínculo más estrecho. Viene el tiempo de Dios donde el Señor nos va a dar de comer comida fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al que vive. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Isaías seguía hablando de parte de Dios a su pueblo. Y le decía, quiere darles paz, quiere transformar su vida, va a empezar a llenarlos de su gloria. Pero les dijo algo muy interesante. Dice, Dios, escúchame, imagínatelo a Isaías. Escuchen, el Señor les dijo, Dios los quiere llevar en sus brazos. Iglesia, Dios quiere llevarte en tus brazos. Y cuando alguien te levanta en sus brazos, vos no tenés posibilidad de manejarte. No podés decir, si alguien te sube a algún lugar, vos no le podés decir, llévame allá. Porque si yo levanto a alguien, aunque él me diga, voy para allá, yo te llevo para otro lado. Y el Señor dice, yo voy a empezar a llevarte en mis brazos. ¿Sabés qué significaba eso? Voy a empezar a cambiar tus caminos. Hay gente que ya no tiene que estar con vos en tu vida. Hay gente que no es de bendición. Hay gente que está trabando la bendición en tu vida. Y quizás vos todavía no estás demasiado fuerte en lo espiritual para poder predicarle de una manera con testimonio, de una manera fuerte. Entonces, en vez de vos convertirlos a ellos, vos te convertís a sus costumbres. Entonces, cuando vos ves que hay compañías que no te están trayendo bendiciones, tiempo de dejarlas a un lado, hasta que Dios te haga fuerte para que vos le puedas predicar. Yo veo a los chicos que eligen tan mal sus amistades. Siempre les digo que tu círculo íntimo tiene que ser espiritual. Tu círculo íntimo de gente que te acompaña en tu vida tiene que ser espiritual. En los brazos yo te voy a traer. ¿Y quién no necesita los brazos de Dios? Lo primero que había hecho el Señor en mi vida fue alejarme de la gente que me hacía mal. Hay gente que va a pasar por tu vida que va a dejar cosas muy hermosas. Y hay gente que Dios a veces permite, que están a tu alrededor, para que vos te despiertes y empieces a crecer de una manera diferente. ¿Sabes cómo? ¿De qué forma? Empezando a formar tu carácter y empezar a decir, esto no me gusta, esto sí, escuchá, si esto no lo cambiás, yo no voy a estar más con vos. Y cuando nosotros empezamos a tomar autoridad en lo espiritual, ahí empezamos a crecer y ahí viene la bendición de Dios. ¿Cómo está tu círculo íntimo? ¿Con quiénes estás? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Cuando nadie está a tu alrededor? ¿Cómo nos comportamos? ¿De qué forma nosotros nos manejamos? ¿Dónde estamos poniendo nuestros oídos? El Señor nos decía, quiero llevarte en mis brazos. Dice el Salmo 57, versículo 1, hasta que pasen mis quebrantos, me ampararé bajo las sombras de tus alas. Hay muchas personas que cuando están mal, en vez de buscar esa ayuda espiritual, pareciera que se encierran y no quieren saber nada. Y empiezan, vos los conocés enseguida, porque empiezan a escuchar canciones que los deprime. Te encerrás y empezás a escuchar, rata, te mataría. Y empezás, ¿por qué no estuve con vos? Y empezás ahí, te pones. Y empezás a escuchar esa música que te hace mal. Y vos ves enseguida en los estados del WhatsApp. Los ves increíblemente. ¿Quién es el espiritual y quién no? Escuchame bien. Las redes no se utilizan para expresar sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que, no sé, están locas, embobadas. Mirá que yo las utilizo. Me gusta jugar. Me gusta jugar con los chicos, con el Instagram. Me encanta. Y las cosas que ponen Facebook son las cosas que estoy viviendo a diario. Pero hay personas que es terrible. Le dicen mensajes a personas que nosotros no conocemos. ¿Cómo disfruta que te vayas mal, rata? Escuchá bien, en las páginas de hermanos en la fe. Me encanta que te estés yendo mal. Ja, ja, ja. ¿Qué pones en las redes? ¿Qué expresás? ¿Para qué las utilizás? Dice la palabra de Dios que hasta que pase mi quebranto, o sea, hasta que pase la prueba, yo me voy a emparar bajo las alas del Señor. Eso tiene que ver con que Dios pueda ahí entonces levantarte y llevarte en sus brazos. Marcos, capítulo 10, versículo 16, dice la palabra de Dios. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y este texto habla de cuando los chicos, cuando el Señor estaba predicando, y el Señor los levantaba en sus brazos. ¿Cómo quisiera volver a ser chicos? ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios. Nos habla constantemente que Isaías tenía ese mensaje para el pueblo. Y era de cambio, pequeñas cosas que trababan grandes bendiciones de Dios. Y constantemente Isaías le iba hablando a su pueblo a través del Señor. Y le decían, bueno, basta, no podemos actuar más. Tenemos que recibir de parte del Señor. Y cuando el Señor empieza de una forma tremenda y le dice a su pueblo, como aquel a quien consuela a su madre, yo así los voy a consolar a ustedes. Nunca voy a olvidar a una anciana hermosa que era como mi segunda mamá, Telma Pini, que ya falleció hace muchos años. Era una abuela que me predicó durante muchos años al Señor. Y cada vez que yo estaba con ella, le volvía a decir, Telma, contame tu testimonio. Me encantaba como lo comentaba. Y ella una y otra vez me comentaba cómo había conocido al Señor. Y lo había conocido cuando su esposo había fallecido. Y siempre me decía lo mismo. Freddy, tenía mucha gente a mi alrededor. Tengo una familia muy grande. Todos me acompañaron. Había tanta gente alrededor que yo era la persona más sola del mundo. Y cuando yo entro por primera vez a la iglesia, me decía Telma, ahí, realmente ahí, por primera vez experimenté el consuelo de Dios. Y escuchá, la palabra de Dios trae consuelo. Y esto va para alguno que está pasando por una prueba dura en su vida. Como aquel a quien consuela a su madre, así yo los voy a consolar a ustedes. Y hay diferente tipo de lágrimas. Sabés que hay lágrimas de recuerdo. No sé si alguna vez te pasó viendo o escuchando alguna anécdota en una reunión familiar. Muchas veces a mí se me han caído lágrimas cuando me cuentan de mis abuelos, las cosas que hicieron. También hay lágrimas de angustia. Hay muchas personas que están pasando pruebas muy duras y yo las veo llorar y son lágrimas de angustia. Las lágrimas cicatrizan una herida, dicen por ahí. Dicen que también las lágrimas lavan las penas. Las lágrimas ablandan el momento. Cuando transforma, una lágrima enseña, disuelve hasta los rencores, dice la lágrima. Y yo siempre le digo lo que dijo la apóstola Moria Kazan alguna vez. Si querés llorar, llorar. Es bueno llorar. Sabés que cuando uno puede... Mirá, hace muy poquito tiempo falleció una persona y uno de los hijos de este matrimonio que yo conocía era la única que no había llorado. Y todo el mundo era como que lo miraba. Qué fuerte que estaba. Mirá cómo pasó este momento. Porque en ningún momento derramó una lágrima. Pero él lo estaba viviendo de otra manera. Como a los cuatro meses después que había fallecido su papá. Recién se quebró. Y un día estábamos con nosotros, estábamos en casa y empezamos a charlar. Y recién ahí rompió en llanto. Y fue un momento de Dios. En ningún momento le dije, pará, no llores más. Lo dejé llorar. Cuando uno se quebranta, cuando uno larga, cuando uno se expone de esa manera y pueda empezar a compartir lo que hay dentro. Escuchá, es muy bueno. Las lágrimas son muy buenas. El tema es que si las lágrimas perduran. El tema es si los duelos perduran por muchos años. Pero hay situaciones que no tienen consuelo. Hay lágrimas que no te arreglan absolutamente nada. Y sabes que Mateo decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Mira, en estos días va a haber palabras muy, pero muy puntuales. Muy puntuales. Pero Dios va a empezar así, de esta manera. En este culto, de esta manera. Empieza a decirle, vamos a empezar a cambiar. Empecemos a modificar cosas ahora en nuestra casa. Porque estos dos días Dios va a seguir hablando de una manera muy específica. Y para esto nosotros vamos a tener que empezar a saber y aprender a expresarnos. ¿Sabés que muchas cosas de las que pasan en nuestro hogar, ¿sabés qué sucede? ¿Por qué suceden? Porque no sabemos expresarnos. Entonces, como no lo hablamos, lo actuamos. ¿Y de qué forma? Como yo no hablo, mi problema, ¿qué hago? Lo demuestro con mi enojo, con mi forma de ser, con mi estado, así como duro. Porque no lo puedo hablar. Entonces lo manifiesto de diferentes maneras. Bueno, este es el tiempo donde vamos a tener que empezar a volver a hablar en nuestros hogares. ¿Amén? Dice la palabra de Dios que Isaías le seguía diciendo esto y le decía, en Jerusalén van a tomar consuelo, pueblo, dice el Señor. ¿Y sabés qué significa esto? Le decía, ¿sabés dónde? En la tierra de Dios. Doy gloria a Dios porque hoy viniste a tu casa. Hoy viernes podrías estar descansando. Pero dice la palabra de Dios que en Jerusalén, en el lugar donde Dios te puso, ahí el Señor te va a hablar en forma continua, en forma constante. Ahí va a consolar, ahí va a guiar, ahí va a enseñar. ¿Dónde? En Jerusalén. Yo no sé si hay alguien que no está muy bien con el Señor, pero papá dice que en esta noche te dice así, volvé a Jerusalén, volvé a Jerusalén, volvé a Jerusalén. Ahí voy a empezar a consolarte, en Jerusalén. Cuando te reencuentres con tus hermanos, cuando vuelvas a tener otra vez comunión conmigo, ahí vas a encontrar la paz que tanto estás buscando. Volvé a Jerusalén, volvé a Jerusalén. Nunca entiendo cuando hay gente que se aparta de los caminos de Dios. Sabés que yo nunca dejé de congregarme desde el primer día. Fui muy mal a la iglesia muchas veces. Me pasaron cosas muy tristes, pero yo estaba en la iglesia. Nunca dejé de congregar, pero yo derramaba mis lágrimas en Jerusalén, en el templo donde Dios me había puesto. Cuando yo iba, iba re mal, pero yo derramaba mis lágrimas en Jerusalén. Y había aprendido que este pueblo, lo que Dios le estaba enseñando, era eso. Sin darme cuenta, estaba haciendo algo que la palabra de Dios enseña. Volvé a Jerusalén. Volvé a Jerusalén. Volver a Jerusalén simboliza él. Volver a estar en comunión con él. Volver a estar con los hermanos. Volver otra vez a obedecer, a encuadrarme, a emprolijar mi vida. Volver a tener un rebaño. Volver a tener un pastor. Volver a tener una familia espiritual. Volver a Jerusalén significa todo eso y mucho más. No sé por dónde andarás. Solo en las tierras de Dios se recibe el verdadero consuelo. Solo en las tierras de Dios se recibe el verdadero consuelo del Señor. Lucas capítulo 6, versículo 21, dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que ahora lloran porque van a empezar a reírse. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús. Empieza la alegría otra vez en tu hogar. Declaralo en el nombre de Jesús. Amén. Dice que seguía hablándole y en el versículo 14 le decía a su pueblo. Y van a ver sus ojos, escuchá, y veréis y se alegrarán. Dios mío, las cosas que empiezan a suceder cuando uno vuelve a Jerusalén, cuando uno le da alabanza al Señor donde le tiene que dar alabanza. Gracias al Señor que hay muchos que han regresado a Jerusalén otra vez. Yo no te conozco, no sé de dónde sos, no sé si te congregás, si venís hace mucho que no venías, pero quiero decirte algo. El Señor te dice bienvenida otra vez o bienvenido a Jerusalén, bienvenido a mi casa. Quiero nuevamente tenerte en mi rebaño. Qué bueno. Y veréis y te alegrarás. Tus ojos van a ver al rey en su hermosura. Nadie te lo va a contar. Nadie te va a decir, ¿sabés lo que pasó? Mirá, fíjate allá. Tus ojos van a ver lo que Dios va a hacer con tus hijos. Tus ojos van a ver lo que Dios va a hacer en tu economía. Tus ojos van a ver lo que Dios va a empezar a hacer en tu ámbito laboral. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Nadie te lo va a contar. Vos lo vas a ver, los cambios que va a hacer el Señor en tu casa.